hola amigos y amigas cómo están pero se encuentren muy bien el día de hoy con un nuevo vídeo para el canal esta vez hablando de una marca poco conocida en el país más que un cuerpo que cuenta con altas ventas y es que hablamos de la marca axo y una de esas motos insignia esta vez la trz 250 sin nada más que decir con un nuevo vídeo comenzamos antes que todo he visto que más del 90% que de mis vídeos no está suscrita suscríbete no toma ni un minuto y me ayuda muchísimo en serio lo agradezco esta motocicleta te acompañará en cualquier tipo de competencia puesto que es una doble propósito en toda regla cuenta con una ergonomía necesaria si buscas un modelo para todo lugar y momento y es que su cilindraje 250 centímetros cúbicos cuenta con un motor de cuatro tiempos cada uno con dos válvulas esta genera una potencia máxima de 16.9 caballos de fuerza a 7.000 revoluciones por minuto y un torque máximo de 7.000 metros a 6.000 revoluciones por minuto es decir que es una moto de mucha fuerza generando una velocidad máxima estimada de 120 kilómetros por hora el encendido ese arranque y de pedal ahora bien el electrónico funciona muy bien y que es una moto que enciende muy rápido y la distribución del motor es a cadenilla esta cuenta con seis velocidades lo que le genera como lo menciona una velocidad máxima de 120 puesto que con esta moto terminarás las rutas más exigentes y te permite recorrer la vía con estilo sin pegar la comodidad ya que es una moto muy cómoda y rápida ahora bien la capacidad del tanque de combustible es de 12 litros o cuatro o tres galones lo cual hablamos estimadamente de unos 12 que todos unos ocho dólares para llenar el tanque el enfriado netamente por aire y cuenta con un freno delantero y freno trasero de disco ahora bien la llanta delantera es 80-100 ring 21 y la posterior es 110-100 ring 18 lo cual genera que este modelo sea como lo mencionaba para todo lugar y momento ya que su peso indicado es de 130 kilómetros y su suspensión delantera es de barras invertidas la suspensión posterior es de un mono shot regulable entre lo cual a su vez le permite ponerse situaciones de alto riesgo como lo veremos a continuación subiendo una pequeña cuesta bueno no es pequeña es muy empinada pero muy muy buena para probarla ahora bien hablemos de su precio y es que estamos hablando de una moto que vale 2400 dólares es decir sin duda alguna esta moto es ideal de doble propósito el rango calidad precio para mí está entre las mejores compitiendo con la daytona escorpión y la chinelai demo ambas 250 centímetros cúbicos si alguien de ustedes tiene una de estas motos sería increíble que lo comente y asegure cuál de estas tres opciones es la mejor pero por mi parte me llevaría la axo trz 250 bueno eso ha sido todo de mi parte espero les haya gustado el vídeo ya saben que tienen que hacer darle like comentar compartir conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo vídeo nos vemos adiós y